del monitoreo de cultivos de coca. Entre 2017 y 2018 la superficie cultivada con coca registró un decremento de 1.400 hectáreas de 24.500 a 23.100 hectáreas es decir, un decremento de 6% el 65% de la superficie total de cultivos de coca se registró en los Yungas de La Paz donde se detectó una disminución de 885 hectáreas de 15.900 hectáreas en 2017 a 15.015 hectáreas en 2018 que representa un decremento de 6%. El 34% se registró en el trópico de Cochabamba donde los cultivos de coca disminuyeron en 613 hectáreas de 8.400 a 7.787 hectáreas un decremento del 7% y en la región del norte de La Paz se registró un crecimiento del 57% donde los cultivos de coca incrementaron en 126 hectáreas de 220 a 346 hectáreas en 126 hectáreas en 126 hectáreas en 126imetro